Estamos listos, yo no sé dónde está el director de esto. ¿Quién va a dirigir las escenas? Allá viene. Que viene un director de Telefónica. Buenas, buenas, por favor, buenas, por favor. Ay, madre. Por favor, gracias, gracias. De Telefónica. De Telefónica. De Telefónica. Vamos, vamos, vamos. Esta canción es como de Disney. Es mi libro. Thank you. Hi. 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 Ok, por favor, la escena. ¿Te pareces a Tony Rodríguez? ¿A Tony Rodríguez? El director de mi serie. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know what time to do. ¿No te puedes sentar? Please, no. Put attention. Put attention. Please, please, attention. And the video, por favor. The video. The video, por favor. Viene la escena, por favor. Por favor, the video. Y si tanto quería ver a Natalia fuera de combate, ¿por qué no fue capaz de hacer nada? Claro. Porque usted solamente es buena para hablar, para dar órdenes, porque usted es de las perras que ladran y no muerden. Pues aquí está la primera mordida. Pues yo también soy perra. Y muerdo. Apúrate. Recoge tus cosas y lárgate mientras todavía estés a tiempo de irte con vida. Ok, chicas, listen, listen, chicas. The name and the novella, the TV novella, the name of the novella is, Si me la tocas, te la meto. ¿Ah, sí? Ok. Si me tocas, te la meto. Isn't the name, the number. ¿No somos el primer equipo? Yes, yes. Oiga, usted en casa, vote por nosotros, arroba buenosdiastvn, Giovanna y Wisley. El Dream Team, venga. Ya sabes, viene. Corre cámara, action. Así que tú eres de esas, de las perras que ladran y no muerden. Pues ahí te va. La primera es tu vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No sé. Respeta. Por favor, por favor, por favor. Me va a ser. Hina, por favor, por favor. No, no más. No más. ¿Qué ha pasado? Hina, ayúdame. Hina, auxilio. Hina, me salve que no tenía atención porque me hubiera acabado. Ella me quería acabar, señor. Wow. Ella me quería, como yo no tengo pelo, ella me quería hacer que yo no me deje, ¿oyó? Wow. Yo la agarré primero, señor productor, porque no voy a perder este reto. Wow. Ganaron, ganaron. Please. Ganaron. Me he retirado. Nosotros le damos nuestro reto. Qué proyección, qué proyección tan, wow, tan entregada al... Ganaron. Wow. Wow. Por favor, necesito, necesito que ustedes superen esto. Necesito ver más action. Me gustó mucho. ¿Qué hacemos? Look, look the video, por favor. Look the video, please. Y si tanto quería ver a Natalia fuera de combate, ¿por qué no fue capaz de hacer nada? Claro. Porque usted solamente es buena para hablar, para dar órdenes. Porque usted es de las perras que ladran y no muerde. Pues aquí está la primera mordida. Pues yo también soy perra. Y muerde. Apúrate. Recoge tus cosas y lárgate. Wow. Ok, chicas, necesito más mordidas. Tengo miedo. Tengo miedo. Mordidas, necesito. Muérdenme, muérdenme. Ay, que osomito. Ok, bien. Espérate. Luzes, cámara, please, por favor, acción. Acción. Y si tanto querías que Daniela estuviera fuera de combate, ¿por qué no hiciste nada? Claro. Porque tú hablas, mandas. Eres de las perras que ladran, pero no muerde. Ah, sí. Pues aquí te va la primera mordida. Pues yo también soy perra. Y muerdo. Y yo soy perra. Stop, 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 please, please, stop, stop. Wow. Wow. Come on, come on, come on, please. Come on. Yo también muerdo, vida. Please. Estamos ganando. Necesito, por favor, necesito. Ganaron, ganaron. Que ustedes voten por las redes sociales. ¿Cuál de los dos equipos? Hashtag, reto actoral. Y coméntenos, por favor, ¿cuál de los dos equipos es el mejor? Wisnik, Giovanna o Andrea. Ay, no. Ay, no, no, no. Nosotros. Que esto es quien muerde más. Y por favor, escriba a quien mordió mejor. Andrea. Por favor. Pero Andrea, después de la castaña, se confundió. Mordí. La estrategia acá era que yo no tenía extensión, así que no podía agarrarme. No, no. No more essence, please. Ay, no, ya. Action, action, action. Ay, no, ya, ya, ya. Ay, no, ya, ya.